Hola y bienvenidos a este nuevo reto ¡Está retando al alfa! Adivina la mirada correcta del personaje de Poppy Playtime ¡Human Cat! ¡Wow! Te pondremos repetida la mirada de un personaje de este genial juego de terror Y tendrás que adivinar cuál es la correcta ¡Ay! ¡Qué fácil! Si eres extremadamente pro ¡Extremo! Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos ¡No creo! Si dejas tu comentario Participarás para ganar un saludo en el próximo video ¡Comenzamos! Presta mucha atención al gran peluche azul Y trata de adivinar cuál de estas opciones es su mirada correcta ¡Acertaste! ¡Su mirada es la número 5! Se trata del antagonista principal del juego Playtime Que tiene la apariencia de un peluche de gran tamaño En color azulado ¡Tú? ¡Pero si tú hagas adogable! Con sus pelos sintéticos maltratados de años atrás Con una enorme sonrisa roja siniestra Que nos pondrá la piel chinita cada vez que lo veamos cerca ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! Huggie se encargará de perseguirnos por toda la fábrica de juguetes desierta Con el único propósito de darnos un enorme abrazo ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Sin embargo No tardaremos en aprender que sus muestras de afecto Son terroríficas ¿Lo ven? ¡Yo tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! Así que es mejor que lo evitemos a toda costa ¡Corre perra! ¡Corre! La historia de Huggie Googie Nos lleva a que se trata del juguete más vendido de la compañía Playtime Pero que curiosamente en esta fábrica Buscaban innovar cada juguete Lo que llevó a Huggie A ser parte de un terrible experimento fallido ¡Chale! ¡Ya la cagué! ¿Verdad? Conocido como 1006 Que lo terminaría convirtiendo en una criatura real Violenta Y con un grado de inteligencia humana ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Desconociendo de quién es la identidad de aquella persona Que alberga el cuerpo de Huggie Googie ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y antes de continuar No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Quisiera decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos No está suscrita al canal ¡Imposible! Así que me ayudarías muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal Y activando la campanita Observa las miradas Pero debes de tener mucho cuidado Ya que solo una es la correcta para esta muñeca Los ojos grandes de pupilas azules de la opción 3 Son las de Poppy La antagonista e imagen principal de este juego Y a simple vista Pareciera ser una de las muñecas más adorables que se pudieran tener en la infancia Se nos muestra por primera vez durante una cinta de VHS Dejando en claro que no habría otra mejor compañía de juego que ella No lo sé Rick, parece falso Pues era muy especial Debido a su inteligencia Incluso tenía la capacidad de responder Nuestras preguntas por sí misma Y que además se distingue con el olor de una flor muy popular Y curiosamente Su nombre traducido en español es Amapola Pero además Deberías cuidarla manteniéndola siempre limpia Al lustrar sus zapatos y cepillando sus cabellos rojizos Dentro de un clip Nos enseñan que se le extrae un aparato que se intuye se trata de la voz Y alma de alguna persona atrapada en ella Cabe señalar que existe una teoría gracias a una de las videograbaciones Que se encuentra en la fábrica De que podría tratarse de una trabajadora de nombre Estela Quien estaba obsesionada con ser siempre niña Y no crecer nunca Ah Eso tiene sentido Pensamiento perfecto para la compañía y sus experimentos terribles Con sus trabajadores y juguetes Perfecto Sí, excelente Hopi podría tratarse de la mente maestra que maneja a Hogi Y a los otros juguetes que recorren la fábrica abandonada Ahora es el turno de adivinar cuál es la verdadera mirada de este personaje tan esperado En la segunda temporada Kissy Missy Quizás pensaste que era la opción 5 Pero la verdadera es la número 6 Durante el primer capítulo de este terrorífico juego Observamos que además del principal antagonista Hogi Gugi Existen otros jugadores atrapados en la fábrica Uno de ellos Se trata de Kissy Missy ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Que al igual que Hugi Es una criatura bastante alta y esbelta Pero con un grueso pelaje en color rosa A diferencia del azul de Hugi De igual manera Missy tiene unas largas pestañas que la distinguen Es un juguete creado por la compañía Playtime Con una construcción muy elástica y flexible La banda elástica capaz de estirar su cuerpo y tomar fantásticas formas Teniendo en cuenta su nombre Actualmente se especula que su especialidad es besar Mientras que la de Hugi Gugi es abrazar Aquí se apareció en el capítulo 1 De Playtime En la zona de energía sobre un cartel Donde nos recuerdan las cosas que los trabajadores pueden hacer Y que no Dentro de la fábrica Incluso La vemos pintada sobre la pared En uno de los pasillos principales Su historia e identidad Aún es un misterio Pero se ha creado una teoría Que podría tratarse del alma de Estela La trabajadora entrevistada Que escuchamos en la cinta rosada Además de la peculiar canción Que tiene de fondo El tráiler del capítulo 2 Con similitud al nombre de Kizzy Y bueno Mod Games La desarrolladora del juego Confirmó durante el en vivo de un youtuber Que Kizzy Missy Si estaría en el capítulo tan esperado Tengo miedo en este momento Espero no te equivoques Si logres identificar la mirada correcta Para este personaje tan querido Acertaste Esta gatita tiene la mirada de la opción 2 Al solo observar bastantes modelos de este personaje En el recorrido que hacemos En la fábrica Podemos deducir que muy pronto Podremos verla en algún momento Del capítulo 2 Que está próximo a estrenar Inicialmente Se trata de un gato amarillo De cuatro patas Con rayas oscuras En todo su cuerpo Lleva un par de antenas Sobre su cabeza Y alas de abeja De color celeste En su espalda Siendo una clara mezcla De dos animales Así como lo dice su nombre Dime algo que no sepa Tonto Cat V Se introduce cuando el jugador Tiene que crear un juguete En la máquina Make a Friend Y escanearla Para abrir una puerta A la salida Que da un laberinto Justo antes de escapar De Hoogie Corre perra Corre Curiosamente Cat V Es uno de los juguetes Que no tiene un póster De presentación Dentro de las instalaciones De la fábrica Que nos pudiera dar Alguna pista De su origen E historia Por ello No sabemos mucho Sobre este personaje Encuentro esto misterioso Muy misterioso Sin embargo Nos damos cuenta Que este juguete Podría ser pieza importante Para salir a salvo De este lugar No puedo argumentar Nada ante esa lógica Pues durante el trailer Aparece colgada Dañada Y ensangrentada Coincidencia No lo creo Indicándonos Que alguien Pudo haberla lastimado Por ayudarnos A huir de Hoogie Pobre cosita Así como el Cat V Tirado en la sala principal Y que en los últimos días Ha sido arrastrado Con mucha maldad Boogie tiene una mirada Muy peculiar Encuentra entre estas opciones La correcta Para este robot bailarín Fue muy fácil ¿No creen? La mirada correcta Es la número 6 Uno de los juguetes Preferidos Por los fans De Puppy Playtime Sí que me aman A pesar de solo encontrar modelos En este grandioso juego De terror Boogie Bot Dado su nombre Es probablemente Un bailarín apasionado Que bailaría Frente a los niños O cuando le tocaban Música cercana Pues recordaremos Que la compañía Playtime Era caricativa Con los niños Huérfanos Este muchacho Me llena de orgullo Se trata De un pequeño Robot verde Con una gran pantalla Que se ilumina Revelando su rostro Con dos círculos Amarillos brillantes Como ojos Y que esconde Otros rasgos faciales Como mencionamos Anteriormente Podemos ver a Boogie En un estado intacto Y otro dañado O sea Sin energía Con sus circuitos Expuestos Y su rostro O pantalla Eliminado Y sus partes Del cuerpo Esparcidas Y llenas De sangre Y bien Al parecer Junto a Cat B colgados Podría significar Que este también Podría ser Un aliado Del jugador Y por ello Es castigado Recuerdenme Como un héroe Como dato curioso Antes de que se lanzara El primer capítulo Boogie Bot Ya había aparecido En una publicación En la cuenta De Twitter De Enchanted Mob Interesante Acompañada De una pequeña Descripción Conoce a tu bot Tu nuevo mejor amigo Bip Bop Bop Seguimos con el dinosaurio De nombre Bron Para adivinar Su mirada Verdadera Aunque esas pupilas Rojas Me quedan Bastante bien Su mirada Correcta Es la número Tres Si bien En el primer capítulo De este juego Vimos un par De póster Y dibujos De distintos Juguetes Que se hacían En la fábrica Abandonada Únicamente Tuvimos la fortuna De escapar De solo uno De ellos Jugu Pero con la teoría De encontrar A los demás En los próximos capítulos Uno de los tan esperados Es Bron El dinosaurio Un brontosaurio Rojizo Con ojos pequeños Y negros Patas rechonchas Y una larga cola Al igual que su cuello Que posiblemente Fue parte También de uno De los experimentos Que se realizaban En este lugar Junto con el personal Que ahí laboraba O alguno De esos niños Huérfanos Pero esto Lo sabremos Quizás Mediante Otras cintas Más Escondidas En el juego Bron Aparece En los trailers Del primer capítulo Cubierto de sangre O pintura roja Donde dirige La mirada Al jugador Con una sonrisa Inquietante En su rostro Te asusto Te asusto Pero también Lo observamos Mientras huíamos De Jugu En un cartel Que nos recomienda Comer saludable Como él Delicioso Aunque extrañamente Nos indica Darle más de Cuatro mil calorías A los niños Huérfanos De aquellos Apetitosos Nuggets Que la fábrica Obtenía Cosa que es Demasiada Exagerada Para ellos Míralo Comer Como un animal Quizás Con el único Propósito De dañarlos Y así Lograr Tener mayor Eficacia Para todos Sus experimentos Nos descubrieron Observa muy sigilosamente Las miradas Ya que solo Una es la correcta Para este personaje Que ama Los dulces Cat B Tiene la mirada De la opción Cuatro Se trata De uno De los juegos Que encontramos Esparcidos En todo El mapa De Poppy Playtime Y que más De uno Espera Verlo En acción En los próximos Capítulos De este Genial Juego Es un gato Con tonos Azulados Con marcas En el rostro Que asemejan Unas lágrimas Y una lengua Bastante Grande Rosada Con la cual Se presume Se alimenta De los dulces Esta información Nos lo indica En los carteles Pegados En la pared De toda la fábrica E incluso Su nombre Lo asociamos Con los caramelos Y los dulces Quizás Porque aunque Son dañinos Son uno De los bocadillos Más queridos Por ella Su diseño No parece Convertirlo En un enemigo Del juego De lo contrario Podría ser parte Del equipo Junto con Braun Y Cadby Equipo Dinamita Quienes servirán Como ayuda Para salir De esta fábrica Llena de terror De igual manera También podemos teorizar Que se trata De algún experimento Realizado Con un niño huérfano Al cual lo mantienen Consumiendo Una gran cantidad De caramelos Así como Nos muestran Los carteles Por cierto Te recuerdo Que puedes Sugerirme En los comentarios Que otros personajes Y objetos De Poppy Playtime Poner para La siguiente parte Porque así Puedo conocer Muchos más Personajes Que no conozco Así participan Más en los videos Y muy probablemente Puedan ver En la siguiente parte A su personaje Favorito Además Daré un corazón A quien participe De verdad Esperamos Que les haya gustado El video Nosotros somos Gagatoons Y esperamos Verte en un próximo video Un saludazo Y un fuerte abrazo Chao